Bueno, muy buenas tardes chicos y chicos, espero que estén muy bien, estamos en la lección número 1 del 8 de febrero de la semana 1, mi nombre es Rima Acuña y bueno, eventualmente voy a ser el profe del curso de ustedes durante estas 32 clases. Entonces, yo, bueno, como se lo mencionó, la idea es tener clases virtuales hasta que la resolución lo dicte, durante el horario pues normal, vamos a hacer algunas pausas, algún trabajo sincrónico de vez en cuando, y dependiendo de la enamérica de la clase o de las sugerencias que ustedes me emitan, entonces yo tomo alguna que otra opción. Bueno, entonces, bueno, para empezar, técnicamente, este curso, lo que vamos a ver en la primera parte, y dice que 50 minutos puede ser que sea menos, es sobre las generalidades que vamos a encontrarnos en ecuaciones diferenciales. Ya tenemos un chat, yo creo que aquí estamos todos, excepto una compañera, pero todos se han informado del cronograma de la carta, o programa del curso, perdón, y de lo que es la evaluación del proyecto que viene por acá. Sin embargo, vamos a hacerlo para efectos de lo que se estipula siempre en la primera clase. Entonces, bueno, por acá, lo que pueden ver ustedes es que vamos a usar algunos íconos, yo usualmente pues solo mantengo el de dudas o el de trabajo sincrónico que hay en por ahí, que es la clase virtual propiamente, pero puede ser que utilice esos íconos durante las clases para hacer alguna abreviación o hacer alguna acotación interesante. Entonces, bueno, sobre las dinámicas de las clases, como les comentaba, van a ser ofrecidas en el horario de 3 a 5, los martes de 4 a 7, ¿verdad? La consulta, usualmente de 4 a 7, los jueves, que es esta, que está ahí estipulado, es la que duramos dos horas y media, no son tres horas, usualmente sale uno muy cansadillo, a menos de que tengamos alguna sesión de trabajo de ejercicios entre ustedes. La consulta, la estoy colocando los jueves de una y media, tres y media, esa es con Zoom, pero es mediante cita previo, o sea, me van a dar un correo electrónico y yo les reservo el espacio, usualmente yo reservo espacios de media hora o 20 minutos, reduzco la cantidad de espacios dependiendo de la cantidad de solicitudes. Igualmente puede ser que me pregunten dudas o tenga alguna reunión por esa hora, pero podemos usar el grupo de WhatsApp o el WhatsApp propiamente, si la duda se puede resolver en el momento. Y en caso complementario pueden usar la aplicación, ah, no es la misma, ya no me equivoqué, perdón. Y lo que les decía antes, que las grabaciones de las clases, ustedes las van a encontrar en YouTube. Yo lo que hago es que termino este video, o esta grabación, la subimos a YouTube, y luego trato de, trato, insisto, trato de que el mismo día, si no hay ningún problema, o algún contratiempo, de pasárselas inmediatamente también ese día, ¿verdad? Ahí lo que dura es el procesamiento del video en YouTube. Sobre el TAC digital, bueno, tres cositas, revisar los documentos del curso, ya yo he subido el material, las prácticas de los tres parciales, usualmente, pues hoy les voy a dar una, les me olvido darles una bienvenida, pero bueno, no hay ningún problema, creo que ya todos están informados, entonces no genera ningún atraso. Ahí siempre ya están las evaluaciones listas, es decir, ya están todas las casillas diseñadas para que ustedes puedan ver el avance en las evaluaciones del curso. Y bueno, ya están definidos los grupos para los proyectos y las rúbricas respectivas. Si ustedes ven alguna observación o algo en que me equivoqué ahí, pues ahí uno se meten las patotas, ustedes me lo hacen saber y yo con mucho gusto lo arreglo. Bueno, evaluaciones, les comento, tres exámenes parciales. Aquí estamos hablando de que cada uno vale 20%, es la misma evaluación que se mantiene en el primer semestre del año pasado. Lo que cambia es que aquí tengo que ver si se hacen a través del GAP o si se hacen a través de un PDF mediante el TEC digital. Esto pensando que la resolución que se envió o envió rectoría hasta el 4 de abril nos mantiene de forma remota. Entonces, tengo que esperar a ver qué sucede en semana 7. Algunas de las dos cosas suceden, o sea, o les hago algo por el GAP o les subo un PDF digital. Ustedes resuelven la prueba, porque si volvemos a presencialidad, pues tendríamos que hacer pruebas en clase. Entonces, mejor, pues, y los mantengo la misma evaluación y que sea uniforme, entonces, para que sepa. Entonces, por eso estoy un poco quitado con lo del GAP, pensando en lo que va a suceder. Lo otro es que tenemos 15 asignaciones, todas valen técnicamente lo mismo, es un 30% de la nota. Y yo puse ahí que todas serán en Khan Academy. Si yo viera que no encuentro alguna evaluación o algo, yo les aviso con tiempo. Si no encuentro, no sé, usualmente Khan Academy, pues lo probé con el curso de cálculo de algebra lineal ahora en verano. Y me ha gustado mucho. O sea, ustedes hacen una prueba y les ejecuta cierto tiempo y puedo ver quién avanza, quién no avanza, quién no ha hecho nada. O sea, me da un, me genera cierto, este, cierta, pues, valoración, ¿verdad? Lo que hacen en las evaluaciones del curso de ecuaciones diferenciales. De hecho, ya les, ya, ya, oiga, oiga a las medianoche se ejecutó la primera, o ya aparece la primera evaluación de Khan Academy. Y ustedes la pueden hacer, tiene intentos infinitos. La idea es que ustedes, con lo que sepan o no sepan del curso, pues lo intenten. Y la idea es que ahí, literalmente, se ganan un 100 con las repeticiones que ustedes hagan. La idea es que está diseñado para que ustedes se den cuenta de cuál fue el error que cometieron, como una especie de aprendizaje continuo. Y a partir de ahí ustedes digan, ah, ok, fue que falló esto. Pero bueno, traten de hacerla de esta semana, termina el 14 de febrero, y yo el 14 de febrero vuelvo a habilitar otra actividad en Khan Academy. Entonces, para que ustedes sepan la dinámica de estas asignaciones, son muy bonitas. Puede ser que alguna vez les toque ver un video, nada más ven el video y hacen algún comentario. Cosas de ese tipo, muy sencillo, esas 15 asignaciones en ese sentido. Pero todas las semanas hay al menos una. Y luego hay un proyecto que vale un 10% del curso. Como ya lo discutimos, o bueno, ya se propuso en el grupo, lo propusieron ustedes, escogieron grupos, escogieron temas, ya están las fechas de exposición. Literalmente ocurre antes y después de Semana Santa, verdad, las exposiciones. Me gustó, la vez pasada se trabajó con temas que fueran ajenos al curso, pero yo dije, no, no, trabajemos con temas que son bonitos, que son aplicaciones. Eso les da también un chance a ustedes de no hacer exposiciones al puro final. Y terminaríamos solo con un tercer parcial, como les digo, ya sea presencial o virtual, a como convenga, verdad. Eso en ese sentido. Y bueno, lo otro es si ustedes tienen dudas, chiquillos. Si tienen alguna duda al respecto sobre esto que vimos, para que quede grabado. Y si alguien lo quiere ver, por ejemplo, Jenny, que no está por acá el día de hoy, o Ale, creo que está ocupada. Entonces, que ustedes me indiquen, me dicen, profe, ¿hay algo que faltó? ¿O algo que quieran preguntar? No sé. Ahí pueden interrumpir, pueden levantar la mano. Dime, José. Hola, profe. Hola, por día. Por día, por día. Bueno, aquí estoy revisando Cana Academy, ¿verdad? Ya me apareció la actividad, por dicha. Sí, sí. Entonces, esta primera, como de qué trata, perdón. Podría repetir. Sí, esta se trata de, se llama de verificar soluciones de ecuaciones diferenciales. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de la materia, sobre qué trata una ecuación, o qué es una ecuación diferencial. Entonces, ustedes ahí les van a salir siempre cuatro preguntas. Ustedes las intentan y tratan de ganarse el 100. Si se ganan un 70, pueden volver a hacer la prueba hasta que se ganen el 100. Entonces, yo lo que les voy a registrar es el puntaje más alto que hayan obtenido de aquí al otro martes. Si ya ustedes, ya para hoy mismo, hicieron la prueba y se ganaron el 100, pues así lo dejan, ¿verdad? No van a ganarse otro 90. Pero es sobre, les doy una ecuación y ustedes tienen que sustituir esas ecuaciones en la ecuación diferencial. Es decir, Y' es igual a Y más 1. Entonces, ¿qué cosa derivo? Y me da la misma función más una unidad. Entonces, ustedes corroboran cuál de las que vienen ahí funciona de esas cuatro y corroboran el resultado. Si no les funciona, entonces les va a salir, no les va a salir las mismas. Cada vez que ustedes se equivocan y quieran reintentar, les van a salir otras. No son parametrizadas, son como, no sé, como que hace una selección del programilla. Tienen como 20 o 50 y entonces agarra cuatro de esas 50 y las tira. Si usted vuelve a repetir, vuelve a agarrar otras cuatro de esas 50 y vuelve a repetir. Y a todos les va a parecer distintas. Entonces, igual para que, ojalá lo hagan. Son muy sencillas, pero permite afianzar el contenido de esta semana. No sé si te expliqué bien, me he estimado. Sí, claro, clarísimo. Gracias, profe. No, no, con mucho gusto. Muy bien. ¿Alguno más, chiquillos? ¿Con alguna duda circunstancial? Profe, de aquí al 8 de abril, estamos sí o sí virtuales. El material que usted utiliza propiamente en la clase, bueno, dijo que iba a trabajar con presentaciones. Esas presentaciones no nos va a compartir. Sí, es correcto. Por ejemplo, este es un PDF, este es un PowerPoint. Entonces, yo lo diseño. Usualmente, pues, no es que, miren, voy a agarrar un PDF y lo voy a pasar. No, no, yo hago un PowerPoint. Yo lo que tengo es un lapicito. Entonces, yo siempre les voy a pasar el día antes o el mismo día, antes de la clase. Este PowerPoint está vacío para que ustedes dimensionen la materia o por si alguno tiene un lápiz o algo ahí que puede escribir en una pantalla y ahí ustedes rayan. Yo también voy a rayar y yo les paso luego lo rayado terminando la clase. Entonces, usualmente planeo martes y jueves, la semana antes. Y ya, por ejemplo, el viernes, terminando ya este viernes, ya estoy planeando lo de la otra semana. Pero, bueno, también dependiendo de reuniones o alguna otra cosa, pues, puede ser que me atrase. Pero siempre les voy a tener el PowerPoint que les voy a compartir antes de las clases. El material propiamente de las clases va a ser en el TEC Digital. Exactamente. Sí, yo hice una pestaña que se llama clases virtuales. No sé si han metido el TEC Digital. Entonces, en clases virtuales, yo lo que les puse ahí fue como semana uno. Bueno, si alguno está ahí en el TEC Digital y se mete a clases virtuales, va a haber semana uno y viene como la fecha de hoy y la del jueves. Entonces, lo que hago es que coloco un hipervínculo que conecta a documentos en este material que voy a subir. Y con otro hipervínculo conecto a Facebook, a Facebook, conecto a YouTube el video de la clase que estamos haciendo en este momento. Ah, ok, súper, súper. Sí, ya vi. Muchísimas gracias, profe. No, no, con mucho gusto. Perfecto. Muy bien. No sé, ¿alguno tiene dudas, chiquillos? ¿Alguna otra duda? No. Yo lo veo todo bastante claro, profe. Bueno, excelente. Pura vida, chiquillos. Ahí en el chat me escriben. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, Dave, lo que tenemos son las 3 y 23. Entonces, lo que viene ahora es un receso de 10 minutos. Vamos a hacer un recesillo de 10 minutos. Para mí, no les voy a mentir para tomarme el café. Entonces, si quiere, ustedes, nos vemos 3 y 24. Nos vemos 3 y 40. No sé si les parece. Y empezamos con un poquito de materia. Listo, profe. Ok, de acuerdo. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a hacer una pausa. Voy a quitar video. Y cualquier cosa, ya nos comunicamos. Yo les aviso por el WhatsApp. ¿Está bien, chiquillos? Ok. Gracias, profe. Bueno, bueno. Bueno. Estamos de nuevo, chiquillos y chiquillas, con lo que es propiamente el curso de ecuaciones diferenciales. Y lo que vamos a ver el día de hoy, si nos da chance, si no, pues es parte del planeamiento que tengo que establecer, pues seguimos con los conceptos básicos en la próxima clase, que es la más larga. Muy bien. Como vemos ahí, vamos a hablar sobre los conceptos de ecuaciones diferenciales. Y técnicamente, vamos a hablar sobre cómo las ecuaciones diferenciales propiamente van a ser importantes dentro de la dinámica que hemos establecido en matemática. Y bueno, sobre todo para la enseñanza de la matemática. Una de las cosas es que, como bien me indican acá, cuando nosotros queremos aplicar el cálculo, por ejemplo, para explicar los movimientos de los planetas, o bien para hablar de algún modelo determinístico donde no interviene el azar, entonces nosotros podemos aplicar las dichosas ecuaciones diferenciales. Aquí, por ejemplo, veamos esta sentencia que viene por acá. Dice que la velocidad con que crece una colonia de bacterias es proporcional a la cantidad presente. Entonces, uno en matemáticas, al igual que cuando uno enseña, por ejemplo, lenguaje algebraico, uno puede tomar este tipo de sentencias, este tipo de proposiciones, y uno las puede convertir o las puede representar de manera matemática. Uno las puede simbolizar. Y aquí, por ejemplo, para que entiendan el adepto o el adjetivo que hay aquí con proporcional, uno puede decir que X representa la cantidad de bacterias que hay en un tiempo T. Y así, X es una función que depende del tiempo. Entonces, esto que se llama técnicamente puede leerse como la velocidad que crece una colonia de forma proporcional a la cantidad presente. Y ahí cuando dice la cantidad presente, significa al instante. Y eso invoca, por decirlo de una forma, la derivada de X con respecto a T. Y el proporcional es ese alfa que ustedes ven ahí. Alfa, X. Entonces, eso que está ahí es una ecuación diferencial. Uno la puede establecer de esa manera. Otro ejemplo, para que vean cómo vamos usando el lenguaje para ecuaciones diferenciales. El radio se desintegra a una velocidad proporcional a la cantidad presente. Otra vez la oración proporcional. Que observen aquí, presente. Aquí estaba presente. Entonces, si nosotros decimos que el radio Q, por ponerle un nombre, depende del tiempo T, y tenemos que Q se desintegra, es decir, representa una función, o podría representar una función decreciente. Entonces, uno podría establecer la sentencia, la oración anterior, como la derivada de Q con respecto a T igual a menos Q por T. Pensando que ese menos Q puede, pero que ese menos K hace que la proporción se entienda en sentido decreciente, en sentido negativo, ¿verdad? Cuando trabajamos con la derivada, que si la derivada es negativa, pues esto nos viene a decir que la función es decreciente. Entonces, lo que quiero que se den cuenta acá es que hay varias cosas donde las ecuaciones diferenciales como tal, a pesar de que no les haya dicho que es una ecuación diferencial, aparece dentro de problemas. Estos problemas no son tan complejos, son problemas muy sencillos, pero quieren hacer una introducción a lo que es una ecuación diferencial. ¿Qué dirían ustedes, chiquillos, que es una ecuación diferencial? Con base en estos dos ejemplos que ven acá. ¿O qué se les ocurre? En palabras propias. ¿O lo escriben por el chat? Como ustedes gusten. ¿Qué entenderían que es una ecuación diferencial, a pesar de que no lo hayamos definido? Profe, bueno, a mí así como muy... ¿Me escucho bien? Sí, sí, claro, se escucha bien. Es que me escucho como con eco. Eco, eco. No, ya, ahora sí. Sí, que aquí como muy intuitivamente a partir de esos ejemplos es como una ecuación que describe el cambio de una variable, el cambio que está teniendo en la variable con respecto a otra, en función de otra. Muy bien. ¿Verdad que usó la palabra? Usted usó la palabra cambio. Vamos a hacer aquí una nube, ¿verdad? Una nube de ideas. Entonces usó cambio. Cambio. Muy bien, muy bien. Me gusta la idea. Ahí por el chat, Fabián, nos comparte también este, aquí vamos a ver. Ay, ay, ¿qué se me hizo? En el chat, aquí está. Muy bien, dice Fabián que es una relación entre una función y sus derivadas. Entonces, aquí aparece otra palabra importante, relación, pero además, también Fabián nos indica la palabra derivadas. Muy bien, perfecto, perfecto. ¿Alguno otro más, chiquillos, que tenga una idea sobre lo que es una ecuación diferencial con base en esos ejemplos? Colocamos ahí. Lo pueden escribir, me lo pueden decir muy bien para los dos. Bueno, no hay problema. Técnicamente, con esas tres ideas, nosotros podemos entender que si hay derivadas, que si hay una relación entre las derivadas, y si generamos un cambio o podemos hacer una vinculación, una articulación de esta naturaleza, podemos entender que hay una ecuación diferencial. Veamos entonces un ejemplo práctico de cómo los ingenieros entienden o cómo resuelven un ejercicio de esta naturaleza. Por ejemplo, aquí yo tengo una función donde me dicen qué función yo derivo y da ella misma. ¿Cuál sería, chiquillos? ¿Qué función yo derivo y me da ella misma? E a la X, profe. E a la X. Dice Fabián y invoquemos a la poderosa E a la X. Oh, gran E a la X. Qué linda. Sí, sí. Guautas, ¿verdad? Hagámosle una caja porque es victoriosa E a la X. Pero yo me hago una pregunta. Taz, taz, taz. Sí, mis amigos. Aquí está E a la X. Entonces, yo les digo a ustedes, bueno, chiquillos, si yo tengo que ahí está E a la X, ¿cómo resolvemos esto de una manera que no tengamos que hacerlo tan esbozado, tan memorístico? Porque tal vez Fabián dijo, bueno, profe, sea la X, porque yo la derivo y me da esta. Pero, ¿cómo podemos generar, para decirlo de esta manera, un algoritmo, un procedimiento suficiente y también, pues, como que valide que esto que estamos haciendo, pues, no es otra forma nada más que a la X. Los ingenieros usualmente, cuando uno da un curso de ecuaciones diferenciales, lo que dicen es que esto, ahí usan el CA, dicen sea Y igual a F de X. Entonces, ¿qué va a suceder? Resulta que yo lo que tengo que resolver es la ecuación diferencial Y prima igual a Y. Nosotros recordamos que Y prima, este, como Y depende de X, ven que aquí sabemos que Y depende de X, nosotros tenemos que esto, en la anotación de Leibniz, es que de Y sobre de X es igual a Y. Y entonces, acá, hacemos una de las cosas que uno juega porque eso no es una división, al final de cuentas son unos diferenciales, hay unos límites, hay presentes, pero haciendo un poco de abuso de anotación, uno acostumbra separar los diferenciales y uno enseña para el método que vamos a ver la próxima semana, que uno agrupa lo que tenga letras Y, inclusive el diferencial, con lo que tenga letra X. Entonces acá, yo voy a usar denotación, insisto, y puedo pasar el de X a dividir a multiplicar, pues hay todo un trasfondo de matemático, yo podría tomar ese Y y lo puedo pasar a dividir, entonces, me está quedando de Y sobre Y y de X y observen que me quedan diferenciales ambos lados, aquí entonces ya dejo de usar el sí, solo sí, yo puedo luego argumentar que ocupo una operación para poder evadir esos diferenciales para poderlos quitar, entonces lo contrario de algo que esté derivado, ¿qué sería, chiquillos? ¿Qué es lo contrario de derivar para efectos de nosotros? Integrar. Integrar, entonces uno llega y invoca a las papis integrales a ambos lados y uno dice, ay, chiquillos, integremos esa carajada, ¿cuál es la integral de esto? Bueno, eso que está aquí es lo mismo que tener uno entre Y de Y y al otro lado lo que tengo es uno de X y bueno, ¿cuál sería la integral de uno entre Y? El logaritmo natural de Y más C. Logaritmo natural de Y más una constante, muy bien, ¿y la integral de uno de X? X. Y uno le debería sumar otra constante, ¿verdad? Ajá, más C. Se quedó. Yo la contaba ya como la grande. No, tranquilo. Muy bien, no hay ningún problema. Uno usualmente lo que hace es esto, uno se da cuenta de que aquí hay logaritmo de Y más constante menos otra constante y uno lo que hace al final de cuentas es darse cuenta que constante menos otra constante no es que sea cero, no, pues si ponen la misma C pues si les va a dar cero pero en el lenguaje matemático y en el abuso que estamos haciendo eso es otra constante entonces aquí al final lo que nos queda es una constante voy a poner un C garabato para diferenciarla del proceso que estamos trabajando entonces observen que aquí yo lo que puedo hacer es que ocupo despejar la C ocupo eh perdón ocupo encontrar la función que ya ustedes me dijeron que sea la X entonces uno podría pasar esto a restar o a sumar no hay ningún problema porque al final es menos constante o más constante y uno hay ningún problema con el signo aquí uno podría entonces escribir esto abusando un poco de todas las definiciones todas las cuestiones algebraicas de colocar la exponencial y me queda que Y es exactamente E a la X por E a la C pero este E a la C garabato pues es otra constante entonces me doy cuenta como solución que Y es una constante K no sé si la he usado bueno vamos a ver el catechito por E a la X entonces técnicamente observen que nosotros tenemos y verificamos que la función que tiene esta propiedad no es solamente E a la X es un múltiplo un escalar de E a la X 2 E a la X 3 E a la X 8 E a la X todas las funciones de este tipo de esta naturaleza son solución de esta ecuación diferencial esta ecuación diferencial a la hora de resolverla lo que estamos implementando de este paso a este paso es un método uno de los tantos métodos para resolver ecuaciones diferenciales que se llama el método de variables separables el método de variables separables eso lo vamos a ir viendo hay que a veces hay que hacer alguna sustitución a veces hay que hacer una cosa pero aquí les acabo de dar el ejemplo de la primera ecuación diferencial que si ustedes se topan la más sencilla de todas pero les digo es la primera forma la primera idea de cómo se pueden resolver a través de un método y eso es lo que nos vamos a encontrar aquí métodos para resolver esas ecuaciones diferenciales usualmente las demostraciones giran en torno a una a una a una expresión a esta relación que decía Fabián que decía la compañera sobre que hay una derivada y hay una función o varias funciones que se relacionan y yo quiero saber cómo encontrar esa función a través de la integración o la derivación en cilindro las ecuaciones diferenciales chiquillos técnicamente son nuevas aparecen a partir del año 1800 pero quieren explicar ciertos fenómenos y la resolución de estos fenómenos implica derivar e integrar de acuerdo a lo que ustedes conocen a los que ustedes bueno no sé si tienen alguna pregunta con esto que hice chiquillos alguna duda algo que no hice ustedes dirán bueno profe nada más para exaltarles ah bueno ahí en el chat me escriben todo claro ahí lo que tienen que tener en cuenta es que el dominio en este sentido cuando yo tengo un logaritmo a veces se coloca en valor absoluto a veces este no aparece el valor absoluto si ustedes revisan muchos libros de ecuaciones diferenciales a veces se abusa sobre el valor de y o la consistencia o los dominios de y pero bueno en el fondo es que hay que hablar de algo que se llama el teorema de existencia y unicidad y para ello bueno tenemos otra clase al respecto muy bien entonces ¿qué vamos a entender sobre una ecuación diferencial? esto que está aquí es una relación de igualdad entre una función desconocida ojo la palabra relación igualdad función desconocida y algunas de sus derivadas y vean que aquí viene la palabra de cualquier orden esto puede ser que sea la primera puede ser que sea la primera derivada puede ser que sea la segunda derivada puede ser que sea la tercera derivada y ahí podemos aumentar el orden de la derivada si aparece la derivada este dentro de esta igualdad dentro de esta relación estamos hablando de una ecuación diferencial la solución de la ecuación diferencial siempre responde la pregunta de hallar esa función si es que la hay y si hay cuáles son todas eso es lo que nos va a interesar en este curso resolver ecuaciones diferenciales y para eso quiero encontrar los teoremas quiero encontrar las condiciones necesarias y suficientes para poder vincular la relación quiero que sepan que dentro de este curso vamos a resolver aquellas que se pueden resolver dentro de la terminología de ecuaciones diferenciales dentro de lo que se hacen ecuaciones diferenciales chiquillos hay muchas cosas que aún no se han resuelto y se necesitan incluso métodos numéricos para poder abordar la solución entonces quiero que sepan que no todo está resuelto y hay muchas situaciones que quedaron o que quedan libres muy bien veamos un ejemplo para entender un poco más de las ecuaciones dice que se define una curva por la condición de que en cada uno de sus puntos la pendiente es igual al doble de la suma de las coordenadas del punto dice que exprese esta condición mediante una ecuación diferencial entonces puede ser que lo que estamos viendo ahora como lo vimos en los ejemplos anteriores que yo les de una oración una sentencia es parte también de lo que les voy a poner en el canal académico y que ustedes tengan que encontrar como ecuación diferencial se encuentra relacionada entonces aquí hay una curva que ojo lo que dice se define una curva por la condición de que cada uno de sus puntos en cada uno de sus puntos en sus pares ordenados es como ayer la pendiente ojo la pendiente es igual la pendiente ojo la pendiente es igual al doble ojo de la suma de las coordenadas del punto el doble de la suma de las coordenadas del punto a si las coordenadas son x,y quiere decir que aquí tiene que venir x,y y chiquillos que será la pendiente que será la pendiente que les dará idea que será la pendiente de esa curva o que entenderemos por la pendiente de una curva que creen ustedes que nos haga ruido aquí es un cambio es una derivada muy bien es un cambio es un cambio yo voy a llorar aquí de la felicidad porque oh por dios entonces lo que nos están diciendo es que y prima es el doble de x más y por lo tanto esta es la ecuación diferencial que está vinculada que está relacionada a esta sentencia a esta oración muy bien todo bien hasta acá chiquillos chiquillas si me pusieron en el chat ahí me pueden escribir si claro bueno 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 está bien muy bien el cafecito me alentó bueno excelente entonces observen que es lo mismo puede ser que aparecen en algunas condiciones ustedes dirán bueno profesor eso no tiene un valor agregado por supuesto pero los ejemplos son necesarios para entender luego cómo se vinculan con problemas incluso eléctricos de electrónica del proyecto que ustedes pues van a trabajar veamos este otro que aquí viene resuelto dice 100 gramos de azúcar que están en agua se convierten en destroza en destroza así en destroza a una velocidad que es proporcional a la cantidad que aún no se ha convertido entonces vean cómo una oración de este tipo nos genera igual que al lenguaje alegrático igual que queremos enseñar a los chiquillos cuando están en octavo nos genera oraciones que son importantes vean que aquí dice que 100 gramos de azúcar 100 gramos de azúcar que están en agua se convierten y aquí fue donde dijo la compañera cambio el cambio se convierten en destroza a saber Dios que es destroza a una velocidad o velocidad y aquí nos dicen algo velocidad ya la velocidad invoca nuestra amiga la derivada y dice que es que es proporcional eso es un alfa un veto usualmente se utiliza alguna letra griega a la cantidad que aún no se ha convertido entonces observen que la traducción y todo esto que les he marcado observen cómo se va convirtiendo acá dice que la cantidad de gramos de azúcar vamos a llamar a X la cantidad de gramos de azúcar que se ha convertido en de minutos obviamente que no nos dicen si son segundos si son minutos el problema en tal o como tal no nos ofrece información pero muchos problemas de la vida real son así lo que importa es que ustedes el tiempo va a ser vinculante en esas relaciones entonces claro si ustedes dicen que X es la cantidad de azúcar que se ha convertido en 10 minutos en realidad todo esto se puede simbolizar como X o podemos simbolizarlo como X de T una función que depende del tiempo entonces la cantidad que no se ha convertido obviamente va a ser sin menos X tan que interesante X es lo que se convierte entonces si yo tengo aquí 100 gramos obviamente que si esta es lo que se ha convertido lo que hace falta pues va a ser 100 menos X como si fuera una raya y entonces la tasa de cambio el cambio la derivada la velocidad se puede exponer como esta ecuación diferencial la derivada de X con respecto al tiempo el cambio es proporcional proporcional a lo que no se ha convertido 100 menos X y aquí aparece una ecuación diferencial sepa Dios cuál será la solución pero hemos encontrado la forma en que se habla o se coloca la ecuación como todo bien todo bien hasta ahí chiquillos no sé si hay dudas alguna palabra clave bueno proporcional derivada cambio 100 gramos lo que no se ha convertido vean que comienzan a aparecer algunas palabras interesantes importantes a la hora de trabajar una ecuación diferencial vean que lo que hicimos fue definible pero estamos dando ejemplos de cómo esto se va articulando con lo que nos va a interesar y los problemas como tal pues para que lo tengan presente muy bien veamos un otro ejemplo de cómo se usan las ecuaciones diferenciales dice que yo tengo que encontrar una constante tal que Y tal que Y igual a E a la M por X sea solución de esta ecuación diferencial vamos a ver quiero ver qué se les ocurre quiero que esta función yo quiero que nuestra misma función ya se quedó sin tinta en el lapicero digital bueno les hablo yo quiero que este ese esa función sea solución de esa ecuación diferencial ¿qué podríamos hacer o qué se les ocurre? se me ocurre se me ocurre buscar Y prima y bueno la primera y la segunda derivada de de ese Y que definen ahí y luego evaluar en la ecuación vamos a ver vamos a ver ayúdame Yadir ayúdame entonces Yadir dice lo siguiente dice Yadir que él quiere hacer esto no me quiere servir el lapicero perdón chiquillos ya se jodió el software dice Yadir que lo que quiere es que saquemos la primera derivada la segunda derivada y que sustituyamos ¿verdad? así es lo que me dices vamos a ver entonces ¿cuál sería la primera derivada? mi estimado este sería el paso uno dice Yadir paso número uno ¿cuánto es la derivada de eso Yadir? aquí me es constante no me asuste Yadir no me asuste lo devolvemos a nadie bueno mientras ustedes lo piensan yo voy a hacer aquí un sol como el de los teletubias que lindo chiquillos aquí hay un río mientras ustedes van pensando aquí voy a poner un era era lo mismo por la derivada de así eso va a haber M no 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 si eso va a haber M M es una constante si si por la derivada del si si ajá ok perfecto perfecto que belleza que belleza muy bien y la segunda derivada chiquillos ¿cuánto nos da la segunda derivada? ¿cuánto nos da la segunda derivada? sería M por la derivada de E a la MX que ya sabemos que es M E a la MX entonces M cuadrado por E a la MX muy bien excelente muy bien entonces paso número uno entra como usted me ayuda entonces sacamos las derivadas muy bien ahora paso número dos ¿qué hacemos chiquillos chiquillas ¿qué fue lo que decía Yadir? sustituir sustituir entonces en vez de ver Y segunda es M al cuadrado por E a la MX viene menos cinco veces Y prima pero esto es M por E a la X M por E a la MX más seis veces E a la MX y dice que eso nos tiene que dar cero ¡ah caray! eso nos tiene que dar cero bueno si le prestan atención todas tienen un E a la MX yo podría extraer o tomar este elemento esta expresión algebraica y sacar la factor común y me quedaría M al cuadrado menos cinco M más seis y eso tiene que darnos cero y chiquillos ¿cómo hacemos esto? ¿qué pasa si el producto de dos estructuras no tiene que dar cero? igual o cada factor a cero exactamente pero recuerden que la exponencial independientemente del valor de M siempre es diferente de cero entonces la exponencial no nos va a generar ruido literalmente para que esto sea cero y por definición necesariamente esta esta expresión esta cuadrática tiene que valer cero chiquillos ¿y cuánto tienen que valer entonces M? para que nos dé cero dos y tres dos y tres oh por Dios tienen que valer dos y tres entonces ¿qué está pasando? bueno significa que en realidad para tener o para que esta función sea solución de esta ecuación diferencial significa que hay dos respuestas por un lado puede ser que tengamos que Y como función sea igual a Y a la dos X o puede suceder que Y sea igual a Y a la tres X entonces las dos pueden ser solución de esa ecuación diferencial que eso es una ecuación diferencial de segundo orden ¿todo bien? ¿está ahí chiquillos? sí señor estoy pintando aquí a Yadir y la novia muy bien perfecto perfecto muy bien entonces vean que aquí estamos viendo como les digo conceptos básicos para que ustedes se vayan vayan haciendo armonía con todo esto de lo que es una ecuación diferencial muy bien veamos otro ejercicio dice hallar la ecuación diferencial de la familia de circunferencias de radio R con centro sobre el eje X a la gran pocha híjole y esto se ve más feo que pegarle a la mamá esto sí está feo bueno pero no no pensemos en eso vamos a ver qué será la cosa dice que yo tengo que imaginarme la ecuación diferencial de la familia de circunferencias de radio R con centro sobre el eje X bueno entonces aquí chiquillos cuando ustedes vean esta cosa miren ustedes lo primero que hacen es que suspira muy profundo y luego dice ¿qué estoy haciendo aquí? ustedes lo que dicen es no no primero tengo que entender qué es lo que significa bueno entonces vamos con las ideas chiquillos aquí lo que importa es entender qué es una familia de circunferencias entonces de geometría analítica espero que hayan llevado el curso de geometría analítica este y si no pues bueno se persinan entonces lo que quiero preguntarles es ¿cómo es un círculo? ¿alguno se acuerda cuál era la ecuación de un círculo? de radio R o familia y circunferencias de radio R ¿cómo era la ecuación? sencillamente la ordinaria era X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado y eso igual a R al cuadrado ahí está igual a R al cuadrado muy bien muy bien claro aquí el centro aquí el centro iba a ser H, K ¿verdad? correcto sí pero el ejercicio no nos dice eso nos dice y aquí vamos a depurar la idea que nos dice que perfecto yo quiero el centro en H, K no lo quiero en H, K quiero que todos los centros estén sobre el eje X entonces ¿cómo depuramos la idea que nos brinda el compañero para que nos quede ahora sí la ecuación de círculos sobre el eje X que los centros estén sobre el eje X ¿cómo tendríamos que describirlo entonces? haciendo que todo centro sea H, K que todo centro sea H, K entonces perfecto muy bien entonces si yo llego al centro y le pego unas cachetadas y le digo mire centro ubíquese yo lo quiero en el eje X entonces si lo pongo de la forma H, K ya lo que me estoy imaginando son todos los posibles círculos no importa el tamaño del radio pero que van a estar sobre el eje X entonces quiere decir que aquí ya no pongo X más H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado ¿qué pondríamos entonces chiquillos? X menos H al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado ajá muy bien es igual a R al cuadrado perfecto entonces ya con esto entonces hemos encontrado no solamente la ecuación de un círculo esto representa muchos círculos y dentro del contexto de las vamos a llamarlo familia ellos van a ser nuestra familia bueno matemáticamente hablando entonces esa familia ahora sí ya cuando yo tengo la ecuación que representa estos círculos ahora nos entretenemos en la primera frase vamos a encontrar la ecuación diferencial entonces paso número uno siempre tenemos un planteo muchas veces tenemos que recurrir a alguna idea de algunos de los cursos que hemos llevado como paso número dos ahora sí hacemos lo que más nos gusta lo que hacemos es derivar derivar y lo hacemos de manera implícita recordando los conceptos de derivación implícita para poder encontrar una Y prima encontrar ese cambio del que estamos hablando al inicio de esta presentación entonces de noche chiquillos lo que vamos a hacer es derivar lo vamos a hacer de manera implícita alguno que me quiera ayudar cómo se deriva eso implícitamente esta ecuación de acá vamos a suponer que Y depende de X puede hacerse al revés no importa eso no hay problema pero bueno para no perder la costumbre si Y depende de X entonces en teoría sería 2X menos H ajá muy bien más 2Y por Y prima ajá correcto igual 0 muy bien excelente muy bien entonces ahí tenemos ya tenemos la relación y usualmente uno quiere despejar el Y prima entonces lo que nos falta es hacer 2Y por Y prima es igual a menos 2 por X menos H y aquí podemos cancelar los dos y nos quedaría que Y prima es menos X menos H sobre Y y aquí tenemos chiquillos y chiquillas una ecuación diferencial que se asocia o asocia a la familia de circunferencias de radio R vean que aquí hay algo muy importante porque uno aprende en cálculo diferencial o cursos de este tipo esa es la pendiente de las rectas tangentes de esos círculos entonces puede suceder que también tengamos esta misma esta misma situación ¿verdad? que Y prima represente esta o esta estructura hay veces que no solamente el resultado queda de esta manera en otros textos puede ser que nosotros no nos topemos con esta situación sino que no se despeja el Y prima sino que se despeja por ejemplo Y entonces aparece que Y es por ejemplo aquí sería menos X más H entre Y y pero aquí tendríamos el Y prima o sea más bien se despeja la X o la Y por ejemplo aquí podemos despejar la Y y lo que se hace es que se retoma la ecuación de las circunferencias y se sustituye la Y en términos de su primera derivada entonces más bien el ejercicio en otros contextos puede ser que quede X menos H al cuadrado más Y ah pero Y era exactamente menos X más H menos X más H sobre Y prima todo esto al cuadrado y esto es igual a R al cuadrado aquí faltaría simplificarlo pero este es otra forma de que el ejercicio pueda continuar o que pueda aparecer una respuesta a su segundo todo bien hasta ahí chiquillos no sé si hay dudas miren si salgo tosiendo es porque andaba jodidito de la carne bueno vamos a ver muy bien ah bueno muy bien para terminar con las ideas bueno terminar no porque nos faltan cosas pero para ir acotando los conceptos básicos sobre ecuaciones diferenciales hoy vamos a terminar de ver que las ecuaciones diferenciales se basen tipo orden y linealidad muy importante tipo orden y linealidad entonces vamos a ver primero tipo luego vamos a ver orden y luego vamos a ver linealidad entonces ¿qué significa tipo? puede ser que cuando hablemos de ecuaciones diferenciales nos encontremos o que nos estén hablando de ecuaciones con derivadas ordinarias o ecuaciones que tengan derivadas parciales cuando hablamos de la derivada ordinaria es los ejemplos que estamos viendo donde tenemos que la función o que la derivada como tal es decir y prima como lo conocemos sea f prima de x sea literalmente el concepto de límite asociado en una variable esa es la derivada ordinaria la que se define la derivada sobre un punto con base en la definición usual que se ve en cálculo diferente en integral y es donde aparece el primer orden el segundo orden el tercer orden no hay ningún problema el otro tipo de derivada es la parcial que es donde en un punto donde la recta tangente en un punto x sub cero y sub cero se ve como una razón de cambio instantánea de y con respecto a x pero la derivada parcial aparece como concepto en derivadas de orden superior o en derivadas perdón o cuando estamos derivando técnicamente este en otros con más variables para que ustedes entonces acá cuando hablamos de este tipo de derivadas ya sea ordinaria o parcial quiero que sepan que en el caso de la ordinaria es la que nos vamos a encontrar casi que en todo el curso hay un curso que se llama ecuaciones ecuaciones diferenciales en derivadas parciales pero se escapa de la naturaleza de este curso las que vamos a ver aquí son ordinarias porque las parciales no todas se pueden resolver y las que se pueden resolver ocupa teoría más avanzada por ejemplo como series o funciones de Fourier para que ustedes más o menos me entiendan entonces nosotros nos vamos a quedar en derivadas ordinaria de las derivadas parciales si vamos a rescatar las definiciones usualmente si una función por ejemplo aquí hay una función z que depende de dos variables por ejemplo z depende de la variable x y la variable y entonces tenemos que la derivada de z con respecto a x es la definición del límite usual pero vean que se deja fija la variable y y la que cambia o la que se hace el estudio es sobre la x y cuando yo estudio la derivada parcial de z con respecto a y la que se deja fija es la variable x y la que cambia es la variable y entonces vean que es la definición usual de las derivadas ordinarias pero se hacen de manera independiente los estudios hay un significado o hay un estudio sobre derivada direccional pero aquí nos interesan solamente las parciales porque estas se forman una base sobre o decirlo así el espacio vectorial que conforma al mundo es las ecuaciones diferenciales para repasar vamos a ver cómo están quiero que me ayuden chiquillos calculando las derivadas parciales de esta función entonces quién es f sub x y quién es f sub y entonces si alguno me quiere ayudar me pueden ayudar todos me escriben por el si tienen no tienen problemas me pueden mandar a esta foto o me pueden ir diciendo cómo se calculaba eso o cómo se hacía eso si lo han visto se recuerdan ahí yo les doy un chance si quieren lo hacen ustedes en casa y ahí ustedes me pueden decir profe se hace tal 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 cosa qué Gracias. Ok, dice Christopher que e elevado a la x sobre y es la derivada con respecto a x y. Sí, no sé si esa afirmación o es pregunta, pero sí. Vamos a escribirlo por acá. Ajá, dime. No, no, para qué. Es que ya tengo la que es con respecto al y. Ah, bueno, si quieres dime, ¿cómo te quedó? E a la x entre y. E a la x entre y, ajá. Menos. Menos. X entre y. X entre y, ajá. Por e a la x entre y. Así. Muy bien, dice el compañero Fabián que ya tiene calculada esta. Aquí podemos nada más hacer una cosa, sacar a factor común esto, porque me quede uno menos x sobre y, ¿verdad? Ah, sí. No, pero no pasa nada. Está bien, ya si la deriva ya estoy feliz. Muy bien, chiquillos. ¿Alguno otro que quiera calcular f sub x, la derivada parcial de f con punto x? Creo que Christopher ya la puso, o sea, lo que está, creo que lo que está diciendo es que esa es la respuesta. Sí, correcto. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ya. Christopher, ya pudo. Ah, ok, ya te entendí. O sea, estás diciendo que. Ajá, que esa es la derivada, correcto. Eso es lo que es decir. Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y aquí Fabián, entonces, está diciendo que esta es la derivada parcial. Muy bien, ¿no, no? Están volando, chiquillos. Qué marcas. Muy bien. Esto lo vamos a retomar luego, pero como les digo, es nada más un ejemplo muy rápido de lo que eran derivadas parciales y para catapultar el concepto. Bueno. Sin más preámbulo. Entonces, aquí lo único que nos interesa de esta parte de las derivadas parciales es este teorema. Este teorema que nos dice que si F está definida por un disco D que contiene al punto A, B, y si las funciones F, X, Y y F, Y, X son continuas en D, entonces las derivadas parciales mixtas son iguales. Y aquí, de este teorema, uno lo podría demostrar. Lo que me interesa es en el fondo que lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, esto lo que nos dice es que si yo tengo una función, vamos a poner el experimento. Entonces, yo le doy una función en dos variables, algo sencillo, algo sencillo. Por ejemplo, F de X, Y igual a X al cuadrado, X al cuadrado. Lo que dice el teorema es que si yo tengo un dominio, por ejemplo, yo digo que sea R2, el dominio, el dominio de F. Entonces, lo que quiero que vean es que acá cualquier disco, cualquier bola, cualquier vecindad que contenga algún punto de esta función, las derivadas mixtas van a ser iguales. ¿Qué eran las derivadas mixtas? Bueno, yo saco la derivada de F con respecto a X, vean que esto me da 2X. Si saco la derivada parcial con respecto a Y, esto me va a dar 2Y. ¿Qué es la derivada mixta? Por ejemplo, ¿qué sería el F de X, Y? Sería, tome la derivada parcial con respecto a X y vuélvalo a derivar con respecto a Y. Ah, pero esto me había dado 2 y el resultado, pues nos va a dar 0. Bueno, ¿qué sería F de Y de X? Bueno, tome la derivada parcial con respecto a Y y derívelo con respecto a X. Si ustedes hacen esto, pues era técnicamente este 2. Ay, perdón, aquí te me... F de X era 2X y este F de Y era 2Y. ¿Qué hay que derivar con respecto a Y? ¿Qué hay que derivar con respecto a X? Entonces, aquí al derivar con respecto a X, esto me va a dar 0 porque no hay ninguna X. Y al derivar esto con respecto a X, no hay ninguna X, solo hay letras Y, entonces me da 0. En este ejemplo sencillo, uno puede visualizar que las derivadas parciales mixtas son iguales. Pero no solo funciona con este, funciona con todo el resto de ejemplos o asociados, siempre y cuando las funciones dadas ahí sean... No sé si se acuerdan de eso, chiquillos. Si lo vieron en algún curso. ¿Qué? En cálculo 3. En cálculo 3, ¿lo vieron? Sí. Ah, bueno, entonces no hay ningún problema. Esto es muy rapidito, no se me asuste. Bueno, ahora sí, siguiendo con los conceptos básicos, entonces, ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, lo importante, volviendo a los tipos de ecuaciones diferenciales, es que son aquellas que solo contienen derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Entonces, si ven esa característica, es ordinario. Vean, por ejemplo, esta. Esta que está aquí, es ordinaria. Vean que tiene y prima. Se puede escribir como un y prima, más 5y igual a la x. Aquí lo que nos está diciendo es que y es una función que depende de la letra x. Y las derivadas solo aparecen sobre la y. Eso es lo que nos dice más o menos el ejercicio. Vean este otro ejemplo. Tengo 5wy prima, más y igual a 3w al cuadrado. Yo ahí no tengo la certeza de y, de quién depende, pero vean que aparece y prima, solo aparece sobre y, y vean que w, que es otra variable, no tiene ninguna derivada. Veamos este otro ejemplo. En este otro ejemplo, yo tengo x prima y tengo y prima. Vean que tengo x prima, que depende de t, más y prima, que depende de t. Y vean que esto es 2x más y. Entonces, yo quiero que vean acá que las derivadas aparecen, pero solamente tengo la letra t como variable independiente. Entonces, es una ecuación diferencial ordinaria. Denme un chance, chiquillos, por ponerme los audífonos aquí. ¿Qué pasó, papi? El tren, ahorita, papi. Aquí está el chiquitillo mío con el tren. Vamos a ver, ya voy, chiquillos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Sí se escucha bien. Ok. Así que aquí tiene el chiquitillo mío un tren, entonces, vean cómo suena. Muy bien, muchas gracias y disculpen. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio, a lo que les decía, vean, entonces aquí técnicamente tenemos otros ejemplos de derivadas ordinarios. Vean los ejemplos, hay varios, bastantes ejemplos. Aparece y, vean que aquí hay también una cosa que es el orden. Aparece una derivada de segundo orden, pero lo importante es que aparece solo y segunda, y prima. Aquí aparece y prima, y prima, bueno, y de tercer orden y y prima. Y lo que quiero que entiendan en todo esto es que son ordinarias, porque, como dice la definición, contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan por ecuación diferencial ordinaria. Dime, José. Profe, ¿Cómo se vería una que no es ordinaria? ¿Una que no es ordinaria? Ah, entonces sería en derivada, ya sería derivada parcial, que es la que vamos a ver. Entonces. De acuerdo. Sí, sí, lo que no es ordinario, es extraordinario. Lo que no es ordinario es esto que está aquí. Esto es lo que usted está preguntando. Ecuaciones diferenciales parciales, que no son, que no las vamos a resolver en el curso. Son estas, donde en una ecuación diferencial hay dos o más variables independientes, y las derivadas que aparecen son derivadas parciales. Entonces, las que no cumplen con lo anterior son de este tipo. Por ejemplo, mírenlas acá. Uno siempre las va a detectar muy fácil, porque se utiliza la ley, se utiliza en habla. Se utiliza ese símbolo, ¿Verdad? Este símbolo, donde nosotros entendemos que es una derivada parcial. Y aquí entendemos que U, ojo, entendemos que U depende de la letra X, pero también U depende de la letra Y. Entonces, observamos esa situación. Esa situación, y vea que aparece la derivada parcial como tal. Vea que aquí también aparece la letra U, que depende de Y, y aparece la letra V, que depende de X. Y son derivadas parciales. Vean este otro ejemplo acá. Acá tenemos W que depende de X, que es de segundo orden, y W que depende de Y. Entonces, nos topamos con situaciones de este tipo, donde hay más de dos variables, o las mismas variables, se les está solicitando la derivada parcial. Entonces, técnicamente, técnicamente, no son ordinarias, por tener estas solicitudes. Una de las cosas importantes, ¿Verdad? Para responderle a José, es que, a estas ecuaciones pueden ser muy sencillas, y tan complicadas en sí mismas, como por ejemplo, esta que está acá. En este caso, vean que aquí hay una ecuación en derivadas parciales, donde yo digo, la derivada parcial de U, con respecto a X, tiene que ser cero. U, es una función de X, y de Y. Aquí hablamos de dos variables, X y de Y. No vamos a trabajar más de dos dimensiones, para que más o menos sepan, este, por qué viene eso ahí escrito. Y lo importante, y lo importante, es que, tanto X como Y, son independientes de X. Entonces, si ustedes, le encuentran, solución, a esta ecuación diferencial, si uno busca la solución general, de esta ecuación diferencial, uno lo que hace, abusando un poco de notación, es que uno integra, parcialmente, con respecto a X. Pero cuando uno integra parcialmente, ve que esa es teoría, que tal vez no se ha trabajado, cuando uno integra parcialmente, uno tiene que integrar aquí, parcialmente, con respecto a X. Lo que pasa, es que cuando uno integra parcialmente, este, bueno, estamos haciendo un poco de abuso de notación, aquí no es que va a ser una constante, porque, ¿qué cosa derivo a 0? No. Aquí, literalmente, cuando yo integro, y resuelvo esto, U, puede ser que sea, U, totalmente, una función, que dependa de Y. Porque cuando nosotros derivamos, de manera parcial, si yo derivo esto, con respecto a X, la derivada parcial de esto, con respecto a X, y si eso es una función, que depende solamente de la letra Y, va a darnos 0, ¿verdad? No sé si me entendieron esta explicación, chiquillos. Ejemplo, para que ustedes me sigan. Vámosle, que yo les doy, miren, yo tengo esta, esta función, U de XY es, 5Y al cuadrado, más 56Y, menos E a la Y. Pero, ¿qué pasa si yo derivo, parcialmente, esta función, con respecto a Y? ¿Qué pasa? E con respecto a X. Da 0. Da 0. Entonces, si me entienden, que si yo integro, si yo me devuelvo, no necesariamente voy a conocer, ¿qué es eso? Yo solo sé que es una función, pero que toda la estructura, depende de Y. Entonces, ese es un ejemplo, porque yo sé quién es, V de XY, pero si no conozco, y estoy resolviendo la ecuación diferencial, yo lo que sé a la hora de integrar, parcialmente, es que es una función, que depende de Y. Entonces, aquí por eso viene la explicación. Si yo, integro parcialmente, la integración, no necesariamente, genera una constante, con lo que se hace usualmente. Puede ser que sea un F de Y, y aún así, eso sea una función desconocida. Entonces, genera siempre bulla, genera siempre ruido, y a veces ocupamos más condiciones, y eso es muy importante, lo que vamos a hablar luego, más condiciones, para poder entender, la naturaleza de esa ecuación diferencial. Entonces, resolver estas bandidas, estas parciales, a veces no es tan fácil, y ocupamos más condiciones, que quedan abiertas, incluso no se pueden resolver, como las otras. Bueno, igual hay otras que no, no tienen solución como tal. Bueno, y aquí se vuelve a repetir, en este curso, se considera únicamente, el estudio, de algunos tipos, de ecuaciones diferenciales, ordinarias, y solo algunos tipos, porque hay algunos, que no tienen, ni siquiera solución. Muy bien, aquí terminamos, lo que era el tipo. No sé si tienen dudas, sobre este apartado, sobre esto que hicimos acá, chiquillos, del tipo. Recuerde que ya hablamos, de tipo, orden, y linealidad. Entonces, en resumen, vamos a ver, ¿Cuáles son los tipos, de ecuaciones diferenciales, que hay? Nada más para resumir. Ordinarias y parciales. Ajá, ordinarias y parciales. ¿Y cómo las diferencio? ¿Alguna idea para ustedes? Para que quede en el video. No sé, José, si se le ocurre algo ahí, José, usted que estaba preguntando, ¿Cómo las puede diferenciar? Sencillamente. En palabras, básicas. Pues, si, si deriva, parcialmente, pues es parcial. También, usted mencionó, lo del signo ese, que se me olvidó, ¿Cómo se llama? NABLA. También se viene. Ajá. Exactamente. Indica que es parcial. Exactamente. Muy bien, listo, ve, algo sencillo. La idea es que, como les digo, es como diferenciar un poquito lo que hay. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, vamos con el orden. El orden es muy sencillo, chiquillos. Cuando yo hablo del orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria, o ya sea parcial, pues es el orden de la derivada mayor de dicha ecuación. El orden de la derivada de mayor de dicha ecuación. Ejemplos. Miren, aquí yo tengo esta ecuación diferencial. Pregunto, ¿De qué tipo es? ¿Es ordinaria? ¿O es parcial, chiquillos? ¿Qué opinan? Será, recordando el tipo, ¿Será parcial? ¿O será ordinaria? Es ordinaria. Es ordinaria. Muy bien, ella es ordinaria. Qué feo que le digan a uno eso, ¿Verdad? Cuando está marcando. Es ordinaria. Mire, entonces, esta pobre es de ordinaria, ¿Pero de qué orden es? Ah, es de orden tres, porque el mayor, o la mayor derivada presente, es esa, de un orden, de orden tres, pues valga la redundancia, ¿Verdad? Muy bien, chiquillos, esta que está aquí, ¿Cómo es? ¿Es ordinal, ordinaria, o es parcial? Ordinaria. Ordinaria. ¿Y de qué orden es? Bueno, vean que no importa el número, si es tres o es dos, lo que importa es, busquen la derivada de mayor orden. Ah, es dos, entonces, es de orden dos. Muy bien, entonces, técnicamente, técnicamente, nosotros entendemos el orden, muy sencillo, por la derivada de mayor orden, ya sea si es una ecuación diferencial, ordinaria, o parcial. Podemos hablar también del grado, eso es muy importante. Vean que esta es ordinaria, la misma que hicimos antes, pero vean que el grado es uno, pues el grado de la derivada de mayor orden, es, tiene grado uno. Muy bien, por ejemplo, en la que pregunté antes, el grado es tres, porque en, la derivada de mayor orden, que es dos, tiene potencia tres. Entonces, también podemos hablar del grado, no es tan competente como el orden, que sí nos interesa, pero para que sepan que, el grado se le atribuye, a la derivada de mayor orden. Muy bien, ejemplo para ustedes, y prima, a la cinco, más y sexta, a la cuatro, igual a cinco. Chiquillos, ¿Esto qué será? ¿Cómo catalogan? ¿De qué tipo es esta, esta ecuación diferencial? ¿Qué tipo? Es una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Ajá, es ordinaria. Pobre cosita. Tipo ordinaria. Muy bien. ¿De qué orden es, chiquillos? De tercer orden. Tercer orden. No, es de orden seis. Ajá, es de orden seis. Ah, sí, perdón, sí. No, 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 seis. Seis, muy bien. ¿Y grado? Cuatro. Cuatro sería. Ajá, muy bien, sería grado cuatro. Muy bien, excelente, eso es. Aquí lo que estamos haciendo es dotándoles del charingán para que ustedes puedan ver esas cosas. Ustedes ahí se les nubla la vista y les sale un charingán, qué bueno. Bueno, entonces, quiero que vean ese tipo de cosas. No son complicadas, pero son necesarias para poder resolver luego por alguno de los métodos de este curso, la ecuación diferencial. Muy bien, lo otro es la linealidad. La linealidad, la otra categoría que tenemos, es cuando una ecuación diferencial ordinaria se puede escribir como una suma consecutiva de términos de expresiones con esta forma o esta estructura. A sub n de x por y a la n más A sub n menos uno de x por y a la n menos uno más puntos suspensivos y lo van escribiendo de esa manera y eso está igualado a una función. Algo muy importante es que el coeficiente algebraico que acompaña a y a la n, es decir, a la expresión de mayor orden, tiene que ser diferente de cero, así como cuando pedimos que A sea diferente de cero en una cuadrática. Aquí muy importante, f de x y todos sus coeficientes son funciones dadas en una sola variable. Entonces, de una estructura de este calibre, decimos que es una ecuación diferencial ordinaria lineal y esto nos va a interesar un montón en el curso, si son lineales o no son lineales. ¿Qué significa en término o a modo grosso que sea lineal? Bueno, que yo me asegure que a la hora de ver cada una de las derivadas que están implícitas o explícitas en esta estructura, yo no le ve a un exponente. Mire, que es que llegó aquí Fabián y le ve un 3, mire, se murió esa cosa, ya no es lineal, esta cosa es no lineal. Que es que llego a Fabián y ve todas y ve que este desgraciado tiene un 4, ya se murió la cosa, no es lineal. Entonces, yo lo que ocupo es que en todas las derivadas, incluso en la función en sí misma, la y, para que me entiendan, no aparezca ningún solo exponente. Si no aparece ningún solo exponente, es decir, todo es de grado 1 en sus derivadas y en la función misma, entonces decimos que la ecuación diferencial es lineal. Entonces, más allá de todo esto, lo que interesa es la interpretación de fondo. Por ejemplo, para que veamos un poquito más, esta cuestión es una ecuación diferencial ordinaria lineal y es de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Porque yo la puedo escribir como y' más 5y igual a la x. Observen que es de primer orden porque aquí tenemos la derivada. Pero además, yo me doy cuenta que y' y la y no tienen exponentes. ¡Qué dicha! Está bendita. Entonces, es lineal de primer orden y es ordinaria porque, recuerden que no aparecen las derivadas parciales y eso es lo que nos interesa. Muy bien, vean la otra. Esta otra se puede ver como y' de segunda menos y' más 6y igualado a 0. Entonces, observen que aquí es primero que todo es ordinaria, pero vean que es de segundo orden porque es la mayor derivada que aparece y cuando yo analizo las potencias de cada una de las y y de las sus derivadas, veo que no hay un grado 3 o no veo que hay un grado 5, una cosa ahí rara, salvaje, ¿verdad? No sé, un exponente salvaje aparece. Entonces, ustedes si no ven exponentes sobre las derivadas entonces es ordinaria como dice aquí, ordinaria lineal de segundo orden y un adjetivo que va o que suele aparecer es que dice que aparece con coeficientes constantes porque yo podría escribir la misma pero yo puedo escribirles tangente de x y' menos 2xy' más 6xy igualado a seno de x. Entonces, esta también es de segundo orden pero los coeficientes son variables porque tenemos funciones incluso algunas son trascendentes por ejemplo tangente o seno de x que aparecen a la par de esas bandillas y aunque ustedes no lo crean hay una diferencia sustancial en resolver esta y en resolver esta. Esta sí vamos a resolverla en el curso y esta ni siquiera la vamos a poder resolver en el curso. Esto es una cosa fea. Miren, ojalá nunca le salga esto de noche, chiquillos, uno se orina, se espanta, le da mío. Pero bueno, por lo menos para hablar de la linealidad como tal. Bueno, no sé si tienen dudas, preguntas sobre la linealidad, chiquillos. Profe, esta última, la monstruosa, ¿esa es lineal también? Sí, esa es lineal porque mira que el grado sobre el y' o y' es siempre uno, lo es. Ok, ok, ok. si usted quiere si usted quiere resolverla, tendríamos que hacer un proyecto donde significa usar provenios, series de potencias, hay que invocar las series de potencias para resolver eso, pero mire, se escapa de los contenidos del curso, pero les dejo nada más la inquietud. Dime Fabián. No, eso no es de, eso no es de Diosito, Cereza no, 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 no es de Diosito, no, oh rayos, dice José, sí, no, no, mire, esa vara da miedo, esa vara da miedo, uno le da como de arriba a tres días, ay no, qué terrible, muy bien, este, ejemplos para complementar lo que dice el compañero, ejemplos de ecuaciones diferenciales no lineales, miren, esa no es lineal, término no lineal, porque vean que uno dice, ah, mire, aquí hay Y, aquí hay Y prima, pero además, no importa que no sea lineal, observen que aquí hay una cosa fea, hay un 1 menos Y, ya no es un 1 menos X, vean que cambio radical, con sólo tener Y, que es la misma función que está aquí, ya deja de ser lineal, entonces, el coeficiente no depende de X, que es parte de las características, entonces, ya es una ecuación diferencial no lineal, vean el otro, en el otro, término no lineal, vean que aquí no aparece Y solita, no, estamos hablando del seno de Y, entonces, ya aquí esta cosa se trastorna, esto ya deja de ser una, una función lineal, pero deja de ser una ecuación diferencial lineal, y técnicamente, este, bueno, decimos que no lineal, no nos complicamos en el nombre, y vean aquí, potencia, diferente de 1, aparece un Y al cuadrado, entonces, ya esta cosa, deja de ser lineal, entonces, son tres ejemplos, donde ustedes perciben, que la ecuación diferencial, es no lineal, todo bien con, con esos tres ejemplos, chiquillos, yo no sé si quieren otro más, bueno, yo creo que, que está clarito, está clarito, ahí ya les chorríe todo, todo lo que hay, bueno, muy bien, excelente, y Miguel está satisfecho, con la explicación, bueno, entonces, terminamos con esto, chiquillos, como les dije, es a las 5, y nos dilatamos un poquito, más, puede ser que en las otras clases, lo haga seguido, y salgamos un poquito antes, pero, aquí terminamos, literalmente, toda la materia, ya con esto, si ustedes quieren, salir rápido, de las cuatro preguntillas, pueden hacer el Khan Academy, o pueden hacer el mismo, para que, salgan de eso, o bien, este, como se llama, ahí nos pueden hacer consultas, y preguntas al respecto, las prácticas, ya están habilitadas, este, las prácticas están, hay algunos que tienen, algunas cosillas, que tienen errores, pero bueno, ahí las vamos encontrando, conforme me pregunten, pero, cualquier cosa, entonces, estamos en contacto, como les expliqué, yo siempre, nada más para que vean, yo voy a guardar la presentación, y se las envío por el WhatsApp, y, se las envío también, por el Tech Digital, entonces, no sé si están viendo, mi pantalla ahora, si, estamos viendo, profe, muy bien, entonces ven, los apuntes quedan acá, nada más para que sepan, entonces, yo eso lo guardo, se los mando al WhatsApp, este, y se los mando al, al Tech Digital, como un enlace, por si alguno, este, dice que no encontró, en el WhatsApp, bueno, lo busca en el, en el Tech Digital, en el link, de clases virtuales, muy bien chiquillos, nos vemos entonces, pura vida, placer conocerlos, y ojalá, pues que nos vaya bien, en el resto del semestre, luego, muchísimas gracias, profe, bueno, profe, hasta luego, hasta luego, chao, muchas gracias, un gusto, hasta luego, chao, chaito, hasta luego, hasta luego,